Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Charlie y hoy estamos con Genshin Impact en el sublime y glorioso Gran Festival de Tambores de la Taki, en el que me verán sufrir, tratando de conseguir las 3 estrellas de cada uno de los niveles. Así que sin más dilación, ¡vamos a la masacre! Muy bien, nos encontramos aquí en el juego, en el que trataré de conseguir las 3 estrellas de cada uno de las canciones. Así que empezamos fuerte con el modo experto de la canción del jefe. Ahora, este juego tiene mucha similitud con Guitar Hero, por eso se hace bien intuitivo, por lo cual parece que voy bien. Y sí, parece bastante intuitivo, fácil de entender, aunque esas pistas noradas no me agradan mucho. A ver... ¡Ay! Casi le fallo. Muy bien, a ver... Esto... Esto le está siendo difícil... ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! A ver... A ver, vamos... Creo que ya le pillé el hilo... A ver, vamos... Y... Parece que las amarillas son fáciles, relativamente fáciles... Bien... Y... ¡Ay! Parece que me se me fue... Parece que me se me fue... Las dobles no se han complicado... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! Creo que fallé... Que fallé algunas... A ver... Veremos si... Habremos conseguido... Y... No... Creo que fallé demasiado... Las amarillas... Se me complica cuando son muy rápidas... Así que... Intentaremos... Espero que esta vez... Tenga mejor pulso... Y... La morada... A ver... A ver... Espero no fallar tantas... Y... Se me fue una... Y... A ver, vamos... Sí, vamos... Creo que la tenemos... Vamos... A ver... Una doble... Ahí... Ahí otra vez... Y... Otra vez... Ahí... Está muy rápido... A ver... A ver... Veamos... Creo que se puede... No, no, no... No... Otra... A ver... Creo que... Aún no le he pillado... Esta parte... Especialmente no me gusta... A ver... Y... Vamos... 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 Se puede... Se puede... Se puede... Se puede... Bien... Bien... Perfecto... Perfecto... Estos dobles me gustan... Y el ritmo no está nada mal... Aunque... Hay que tener cuidado... Si uno no se concentra... No le da perfecto... Solo bueno... Creo que... Tienes que coordinar con... Las notas... Si no... No sale perfecto... Y... A ver... Veamos... Creo que... Nos puede mejor... Pero... Seguimos con dos estrellas... Creo que la parte... En donde... Tenemos que... Hacer esa combinación... De las notas moradas... Donde nos van... A ver... Veamos... Bien... Perfecto... A ver... Si... 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 Vamos bien... Es... Si... Uno... Lo... Es... Si... Si... ¿Y... Leendo... Ahora... Quiero... ... Lo... 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 No me concentré, tengo que estar en ritmo, a ver, a ver, volver a reintentar, vamos, concentración máxima. Bien, creo que ya viene la parte fea. Sí, lo conseguí, a ver, a ver, creo que vamos bien, vamos bien, sí, esta es la última parte. Y listo, creo que ya lo conseguimos. Y si mi memoria no me falla, creo que sí, no conseguimos ningún fallo, aunque creo que podemos mejorar. Muy bien, ahora pasemos a los demás modos, creo que deberían ser más fáciles, el modo normal y el modo difícil. Bien, si pasamos el experto, creo que debería ser muy complicado. Posicionamos, bueno, el modo normal debía ser bastante fácil. Ya que pasamos el experto, no debía ser nada complicado. Obviamente, creo que como nos dan el tamborcito, podemos editar nuestra propia versión de cada canción y hacerlo mucho más complicado. Pero para una primera vez, está bien. Sí, la canción es... Bueno, al mismo ritmo, pero las notas son más lenta. Está bueno este modo para practicar. Creo que me voy muy a lo hardcore. Creo que si hubiera practicado aquí, no hubiera tenido problemas con la velocidad. Muy bien. Tres fallos. Creo que intentaré una vez más para ver si puedo mejorar. A ver, creo que podemos, al menos deberíamos poder sacar sin ningún fallo. Como es el modo fácil, es normal. Además, como está tan lento, no sé por qué habré fallado. Así. Una vez que le pillas el truco y que posicionas bien tus manos en el mando, yo creo que puedes pasarte casi cualquier canción. Bien, fácil, bastante fácil, no hay manqueos, hay nada, nada por ahí, bien. Bien, cero fallas, entonces estamos bien, ya conseguimos las tres estrellas, ahora nos pasamos al modo difícil, bien, esperemos poderlo sacar rápido, aunque no hay que confiarnos. Bien, parece, sí, está bastante rápido, bien, a ver, con concentración, espero que todo vaya bien, bien, a ver, bien, bien, a ver, bien, ya no me sorprende estas moradas, todos sostenidos, levantado, así, bien, 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 y, u, 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 ay, u, er, hay manqueos por aquí y por allá, bien, 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 sí, está bastante rápido, bastante rápido, ay, bien, bien, y, ay, no sé por qué le meto a apretar, donde hay que sortar, bien, ay, creo que mientras hay que apretar, creo que hay que apretar los otros, a ver, todos, no creo que haya problema, ay, y, a ver, a ver, no, 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 muy rápido, ay, y, 2 estrellas, 6 fallas, 50 bienes, bien, a ver, continuemos, a ver, sí, está bien, a ver, a ver, a ver, la parte difícil va a ser lo de los sostenidos, hay que coordinar bien, 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 el ritmo me gusta, realmente, los creadores se esforzaron mucho hacia estos temas, realmente, increíbles, bien, 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 a ver, a ver, bien, perfecto, bien, 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 a ver, sí, 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 así, bien, sostenido, ay, no sé por qué le he saltado, sí, 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 sí dos estrellas muy bien tuve que salir para practicar un poco porque no me sale muy bien, estamos de vuelta a ver muy bien una segunda ronda le damos y bien, a ver, esta vez ya hay que sincronizarnos bien y sincronizar así hay que también acoplarse al ritmo y como de costumbre los sostenidos no los manqueos otra vez atacan a ver concentración tenemos que sincronizarnos con la canción a ver, bien bien parece que todo va bien logramos bien, bien, bien logramos bien, bien estamos sincronizados y ahora esto sí parece que ya le pillamos el tranquilo tranquilos todo va bien mientras aprietas hay que combinar con los amarillos y ya estamos terminando los dobles ya ya está yo creo si todo va bien ya tenemos nuestros tres estrellas sí y bueno con eso completamos lo que es esta canción la verdad costó bastante pero bueno tenemos la satisfacción de que lo logramos y bueno eso sería todo suscribirse para más ya estaré subiendo las demás canciones y con eso me despido hasta la próxima